Ya conocemos algunos datos internos de la República Federativa del Brasil, el ciclo vivido en el último decenio, la salida de la pobreza de tantos segmentos y el aumento de la producción local, así como de la presencia brasileña en el mundo. Pero hay un elemento que se pasa por alto. Por lo tanto, América Latina y el sur del continente tienen mucho que agradecerle al Partido de los Trabajadores. A Luis Ignacio Lula da Silva, ese hombre que hace más de una década llegó al gobierno tras haber generado una instancia organizativa trascendente como la CUT, tras haber generado su derivación política, que es precisamente el PT. Luis Ignacio Lula da Silva y el Partido de los Trabajadores modificaron una tradición, una lamentable tradición en América Latina. Brasil, por su origen lusitano, por las diferencias del lenguaje, configurado como un continente aislado dentro de América Latina. Una suerte de tierra diferenciada en el mismo territorio y por eso contrastante con las naciones vecinas. Lo han padecido Paraguay, lo ha padecido Uruguay y recíprocamente se han molestado con la República Argentina. Problemas fronterizos, discusiones, falta de estrategia, economías complementarias que no lograban amalgamarse. Gracias a la presencia del PT, se viró con esa tendencia, se la modificó grandemente y se logró eliminar a las naciones vecinas como hipótesis de conflicto, limando uno de los desacuerdos históricos más importantes de la vida latinoamericana. Créanme, los miembros de las nuevas generaciones, esto que hoy es Brasil hasta hace pocos días, este Brasil amigo de la Argentina que brindó beneficios comerciales a través del desarrollo industrial compartido y de las ventas de productos en uno y otro lado del territorio. Este Brasil que se consolidó como un país cercano a la hora de diseñar políticas internacionales como las del UNASUR, junto con grandes jefes de Estado del Período, este Brasil que ha sido visualizado como un país que puede concurrir al concierto de las naciones en el orden planetario junto con la Argentina, tocando la misma nota, utilizando una melodía semejante, es el Brasil del Partido de los Trabajadores. Es el Brasil que en otro momento fue contraste y estuvo enfrente del sur de América Latina. Es el Brasil que empezó a reunir, junto con la Argentina y con el Uruguay en tanto nexo, a la perspectiva de unidad a futuro para configurar una economía desarrollada, una confederación afiatada y un despliegue importante. Hoy que Dilma Rousseff, la sucesora de Lula, ha sido destituida de modo irregular, sin argumentos que fundamenten la destitución, que además ha sido golpeada como si fuera corrupta por los más grandes corruptos de la historia del Brasil, como son los poderes concentrados, encarnados en este tramo por Michel Temer. Hoy debemos alzar el sombrero, saludar al Partido de los Trabajadores del Brasil y recordar que gracias a ellos se inició en América Latina un diseño largo de paz, un diseño largo de colaboración, de acuerdos políticos y de vinculación económica que redundó en beneficio de ambos pueblos.